Vale, guardando el auto guardado, punto de no retorno. El auto guardado es un milion, gracias a todos por suarme estrellas a mi puerta. Oh, Leander. Tú, you stole todos mis amigos. Tú, you turned an innocent fish into a giant monster. Tú stole todas las enseñanzas, derailando mi educación. Y tú, you kidnapped a mi hija. Rasputin, esta lucha es más grande para ti. De casa, tenía que arruinarse después de los elefantes. Así que confíenme, sé cómo cuidar de este piso malo. Chicos, déjenme a los adultos manejarlo. ¡Escuchas, gente! ¿Me van a devolver abajo? Bueno, es oficial. El genio vuelve. Vuelve. Es hora de ir a prepararse para mi garrity show. Oh, esto parece mal. Ah, bueno, eso es bueno. Alguien debe haber quitado el gas hace mucho tiempo. Oh, aquí es lo que necesitan mis pobres flores. Un poco de agua. No, no, he despejado toda mi turpentine y aceto. Espérate un momento. No puedo poner en pausa esto en ningún momento. Oh, Dios, se va a liar parda. Hele, chico. Un tiempo no se ve. Oh, señor Orderley. No te viven ahí. Solo tomaba un poco terapéutico en la luz. Si, espérate. El asilo está cerrado. Nosotros podemos ir a casa. ¿Verdad? ¿Tú? Sí, este lugar es para personas cazadas. Y no sé si es, pero no soy cazada. No me dijes de niña. i'm feeling pretty good you know maybe it is time for us all to move on what do you think boyd you're ready to blow this popsicle stand let's head up finally there are a lot of things to explain when they let me put a pause i know coño el otro psychonauts have a word for people who turn on their own i don't need the psychonauts anymore i'm making my own army you got a word for that yeah gesundheit hmm ah 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 ¡Anda, el escudo! No va a haber pelea final, raro me parece. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey fue mi novia! ¡Ey yo para que se volví! Siempre en una raro, Rasputin. Es un tiempo antes que te preparas para la combate de esa magnitud. Bueno, te preocupes, 9! Este es el que me encargar todo mi extracreditabilidad. Ya he hecho el campeón, y puedo hacerla otra vez. Ayudadme, ese fue solo un campeón de campeón. No era tan fuerte como estaría si fuera de verdad. En el mundo real. Se ha metido en el tanque, ¿el cerebro se ha metido en el tanque o en algo? ¡En el tanque! ¡Vaya! De un disparo, va, al menos mal. ¡Ah, finalmente! ¡Solo, al final! ¿Eh, putin? ¡Gracias de finalmente elegir a alguien de tu propio tamaño! ¡Sí! He estado moriendo por una oportunidad de elegir tu cerebro. ¡Dos pueden jugar ese juego! Esto sí que es pelea final. Vale, han pasado muchas cosas. La mayoría se explica ello solo viendo simplemente el vídeo. No, batalla en 3, 2, 1, no, porque hay que explicar. No me he dejado poner pausa hasta ahora. Vale. Hemos liberado al... Hemos liberado al este, a la chiquilla. Y dicen, bueno, y aparece el otro. Gracias por traerme al cerebro, justo al chiquillo con el cerebro. Bueno, tu cerebro es uno entre un millón. Así, gracias por traérmelo justo a mi puerta. Y vamos a pelear contra él, y nos han sacado, no nos han dejado. No nos han dejado luchar contra él. Se han dicho, no, esto hace demasiado grande para ti. Y en escudo te vas y a tomar por culo. Mientras todo eso ocurría, debajo, el pintor, es que ha sido muy cachondo, mientras se quitaba las esposas, ya mi arte ha vuelto. Así, pan, se quita las esposas, lo arranca del suelo, y había un cable del gas ahí, súper bien puesto, roto, que se ha roto. Y la otra vez, bueno, menos mal, alguien ha cortado el gas hace mucho tiempo. Así que ahora me voy. Y la otra, la que yo creo que sigue estando loca, la capulla esta de los escenarios, todavía está de la cabeza. O sea, no se le ha pasado. Lo que hemos hecho dentro de su cabeza no ha valido para nada, porque sigue de la olla. Dice, ay, mis flores necesitan agua. Y justo va y le da el gas otra vez. Y mientras arriba el otro, uy va, todo mi acetona y las pinturas se me han caído. Que eso también es, también prende. También es volátil. O sea, que se tapa el desastre. Y se sale también el otro, el este, el Bonaparte, por ahí por la cabeza, por el, por una ventana. Se encuentran con el lechero guardia de seguridad. Que, así, bueno, creo que ya es hora de que lo dejes pasar. Ya, ya estamos todos bien. Dice, ah, es hora de que vueles esto. Tira justo un cóctel molotov, que no iba a hacer na. Pero como justo está el gas dao y está todo ahí prendido, vamos. Se ha prendido fuego todo. Y dice, ah, ya se me pasa, se le pasa ahí la perra y dice, ¿queréis compartir un taxi? No sé cómo, se está en una isla, pero vale. Nada, arriba, le vencen, llega el B del superhéroe, que es que ahí se me cae el mando. Llega el B del superhéroe, ahí le tira polvo de este destornudar y el cerebro se sale. Le explota todo y justo el cerebro aterriza encima de la puñetera esta. Ah, bueno, y abajo, no sé qué estaban hablando los chiquillos cuando han bajado para abajo. ¿Eh? ¿Por qué no me ves allá tonto? Se dan un beso, explota todo. Catamorlo, un flunflur, utiliza el escudo y esto que hemos visto ya aquí. ¿Saben los profesores? Le dicen al crío que... Dice, ah, ya le vencí una vez dentro del cerebro. Estaba listo para esa pelea. Ah, pero venciste una proyección suya. Es mucho más fácil que luchar contra el auténtico. Ah, no tiene tanto mérito. El auténtico tendría mucho más poder. Ja, 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 ja. Y su cerebro, ¿dónde sale el Oleander sin cerebro? Hay TV. No sé por qué cuando no tienes cerebro tienes muchas ganas de ver la televisión. Yo pensaba que era al contrario. Primero ves mucho la televisión y luego pierdes el cerebro. Pero bueno. Más cosas. Eso, sale ahí, su cerebro... Resulta que ha caído en el tanque y pelea. Vamos para allá. Uf. Tiene muchas manos. Un escudo de madera. Ah, vale. Y piedra. Ah, mierda. El ácido te quita vida. Liberar a Lily. Lily, ¿qué ha pasado con Lily? Ah, rescatar a Lily. Estas son las misiones que ya hemos cumplido. Vale. Derrota al gigante tanque psicoblaster... Psicoblaster, como se llame. No puedo... Ah, sí que puedo coger las piedras. Cogiendo las piedras, ¿le puedo romper el escudo? No parece. ¿Podré coger las piedras que me tira? No. Puedo romper el escudo, pero lo va regenerando. No sé si esto me está sirviendo de algo. Me suelta en vida cuando lo hago, pero no le puedo romper la madera. No entiendo muy bien todavía qué tengo que hacer. Mejor si le quito todas las piedras hago algo, pero... Ahí hay una cobertura súper descarada. Hay un sitio donde hay una raja en el cristal donde le puedo pegar. Pero necesito que se quite la madera. Pero la madera no se la puedo romper. Hay trozos que son distintos. Tampoco se les pueden romper esos trozos. No lo entiendo. Au. ¿Cómo es posible que la cobertura de piedra... ...sea más débil que la de madera? Porque las piedras es evidente que llegan, pero no le hacen nada. ¿Qué más poderes tengo que me puedan servir? La invisibilidad, el escudo, la confusión... Si no puedo acceder a él, no creo que me sirvan para nada. Un momento. ¿Y disparar sin más? Me gustaría subirme encima a la piedra para poder llegar. El escudo debería equipármelo también. ¿Quemar la madera? Sí, tiene sentido. Voy a abrir un hueco en el... ...escudo de piedra. Y utilizo el fuego. No, aquí... No, espérate. Aquí y aquí. Eso es. Tiene sentido. Ah, le quema todo el escudo a la vez. Mira, eso es muy apropiado. Excelente. Vale, ya sé cómo derrotar al jefe. Ahora. Tiene que hacer cosas nuevas. Tiene que... Tiene que hacer... Tiene que cambiar la estrategia. No me creo que no vaya a cambiar la estrategia. Vale, llega el cerebro y desarma el tanque por fin. O para siempre, más bien. Tiene más piedras, pero no parece que haya un cambio significativo. Vale, dos toques. ¿Solo tiene tres toques? Hombre, es un jefe de verdad. De los bonos. Tres toques. Es la ley. Los jefes tienen que tener tres toques o seis. Un múltiplo de tres. Si no, no vale. No valen esos jefes raros que tienen cuatro toques. ¿Dónde se ha visto? Voy a asegurarme. Voy a romper bastantes piedras. Para que no me pase esto. Por prisas. Por ansias. Justo a tiempo. Vale, bien. Imagino que no tardará mucho en regenerarse eso. Uf, menos mal. ¿Ya? No, 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 no. No. ¿Eso es todo, eso es todo, amigos? No me lo creo. Algo más va a tener que hacer. No era muy difícil. Ah, ácido. Oh, no. Es polvo de estornudar. Intenta no estornudar. Tengo que dejarlo adentro. Oh, oh. Giro del guión. TV. TV. Otra vez con la televisión. Te vas a atropedazar en tu propio cerebro, Ano. Oh, esto es genial. ¿Ahora qué voy a hacer? Esto es estupendo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tienes que pensar. Ha, como si tengo una opción. Piensa, como si tuviera... Puedo cogerme... Puedo meterme en el tanque. Me voy a tener que meter en el tanque. Lo tengo claro. Un momento. Oh, si me puedo tirar hacia mí mismo. ¿Dónde estoy? Me he ido. Bien. Soy un cerebro sin cuerpo. Está claro lo que hay que hacer. Vaya, me falta ángulo. Adentro. Oh, no. Su cerebro es más grande que el mío. Pelea mental. Oh, va a haber un mundo más. O una pelea en el mundo... Oh, hola. Mi nombre es Morso Oleander. Pero, puedes llamarme Mori o Oli. ¿Coach Oleander? ¿Qué estás haciendo en mi mente? ¿Cómo estás en mi meadow? No hay nadie que saberlo. No hay nadie que saberlo. No te sabías de mi padre sobre eso, ¿no? Problemas familiares. ¡Eso es él! ¡Oh, no! ¡Vamos, pequeño niño! ¡Nos vamos a estar seguros aquí! Vale, hemos mezclado nuestras mentes. Esto va a ser extraño. Ah, o eso es un cerebro. Vale. Te metes. Metes el cerebro. Los dos cerebros empiezan a hacer ahí un baile un poco raro. No sé si estaban procreando de algún tipo. Tu cerebro con el de Oleander. Y entonces entras en tu propia mente. Y te encuentras a Oleander de chiquillo. Y dices, ah, puedes llamarme Oli o... No, puedes llamarme... Soy Morro Oleander o algo así. Puedes llamarme Mori o Oli. Y dices, eh, ¿cómo? ¿Entrenador Oleander? ¿Por qué estás en mi cerebro? No se supone que debes estar en mi cerebro. No, ¿tú cómo estás tú en mi valle secreto? Nadie se supone que esté en el valle secreto. ¿No te lo habrás dicho a mi padre dónde está este sitio? Y se oye una risa así maligna. Oh, no, es él. Vamos, conejito. Aquí estaremos a salvo. Y creo que se ha metido aquí dentro. Creo que va a ser una mezcla de cerebros entre el mío... Un fantasma me llama. Protege al pequeño Oli. Va a ser una mezcla entre... Pero ahora sí que va a ser el cerebro. Mío. Yo tenía claro que en algún momento había que viajar a la mente del Rasputin. Han dicho lo de su padre, han dicho lo del circo. Tiene que haber un mundo del circo con su padre. Tiene que haber un mundo del propio Rasputin. O sea, esto estaba claro que tenía que ocurrir. Claro que ahora... ¿Me podré despertar a mí mismo? Mejor que no. Pero bueno. Vamos a dar unos niveles gratis. Estos son cosas del circo. El niño lasaña. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Están todos muertos? Ah, live. Vale, pero el resto están todos muertos. Sí, sí, sí. Ya voy, fantasma. Por fin. Es una mezcla. Es una mezcla de Oleander y yo. Guay. Tienen la música. Es la música del principio del juego que mola un montón. Mezclado con un poco tema de circo. Hay un montón de carne. ¿Qué problema tiene con...? ¿Puedo prenderle fuego a la carne? No ha sido la mejor idea del mundo. Necesito el esquema de tronc tag para este hombre. Oh, este nivel tiene que molar. El circo. Va a haber malabarismo a Cholón. Rasputin, tu... Tu viaje te ha hecho mucho más sabio. ¿Por qué...? ¿Por qué te quedas con todas las cosas? ¿Por qué te guardas todas las cosas que has cogido durante tu viaje? Los objetos que has conseguido, las telarañas, las cartas y los cerebros... Es todo lo que... Es para liberarte de todo lo que falta. ¿Esto qué me está diciendo? ¿Que debería volver y los cerebros...? ¿O me ha quitado los cerebros y todo eso? Porque ya no los voy a necesitar. Ya no voy a poder volver para atrás. ¿O me ha dicho que los cambie por niveles? ¿Qué es esto? Hola. Ah. He cambiado los cerebros por salud. Me está dando salud extra. Esto es para intercambiar todo lo que me he ido guardando. 54 cartas que me han sobrado. ¿La invisibilidad dura el doble? El escudo... Creo que me han subido los niveles. He ganado 6 niveles. Vale. Bien. Mi móvil se está quedando sin batería. He ganado 6 niveles y me está dando los poderes que debería haber ganado. El... El... El escudo. Ahora los enemigos que te atacan cuerpo a cuerpo cuando estás... Con el escudo los echas para atrás. La telequinesis al 65. Me subiría, pero ya no tengo para tanto. ¿Algo más puedo? Bruja de esta de Te Adivino el Futuro. Pero aquí te cambia las cosas que me he guardado. No era mi intención guardarme las cosas que podía haber cambiado con el... Con el tío este, pero... Con el Bedel. Pero bueno. Por lo menos se les ha ocurrido poner una cosa para intercambiarlas aquí después. Lo cual no está mal. Súper, súper bien. Por ahí parece que pueda seguir. No. Parece un plataforma un poco difícil de hacer.